En la escuela ¿Dónde estamos? Nosotros estamos en la escuela Nosotros tenemos clase Esos son los alumnos Esa es la maestra Esa es la clase ¿Qué hacemos? Nosotros estudiamos Nosotros estudiamos un idioma Yo estudio inglés Tú estudias español Él estudia alemán Nosotros estudiamos francés Vosotros estudiáis italiano Ellos estudian ruso Estudiar idiomas es interesante Nosotros queremos comprender a la gente Nosotros queremos hablar con la gente We want to speak with people We want to speak with people We want to speak with people We want to speak with people